Al pasar la barca me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero, yo no soy bonita ni lo quiero ser. Al pasar la barca me volvió a decir, las niñas bonitas no pagan aquí. Adivina adivinanza, en un cucurucho está, y muy rico es, si tardas en comerlo te quedarás sin él. Al pasar la barca me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero, yo no soy bonita ni lo quiero ser. Al pasar la barca me volvió a decir, las niñas bonitas no pagan aquí. Uno, dos y tres. Para este cuento poder contar, la cremallera hay que cerrar, las antenitas las abriré, para escuchar todo muy bien. Y un cuento va, y un cuento viene, si no es mentira será verdad. Buenos días chicos, fijaos, ¿os suena todo esto de aquí? Sí, estamos en el cole, lo estoy dejando todo preparado para cuando volvamos a vernos. Pero mientras tanto, os voy a leer el cuento de este mes que se llama... ¡El pez arcoíris! ¡Empezamos! Este cuento está escondido, nadie lo puede ver. Si quieres que lo enseñe, cuenta hasta tres. Uno, dos y... ¡Tres! En alta mar, en un lugar muy, muy lejano, vivía un pez. Pero no se trataba de un pez cualquiera. Era el pez más hermoso de todo el océano. Su brillante traje de escamas tenía los colores del arcoíris. Los demás peces admiraban sus hermosas escamas y le llamaban pez arcoíris. Ven, pez arcoíris, ven a jugar con nosotros, le decía. Pero el pez arcoíris ni siquiera les contestaba y pasaba de largo con sus escamas relucientes. Pero un día, un pececito azul quiso hablar con él. ¡Pez arcoíris, pez arcoíris! le llamó. Por favor, ¿me regalas unas de tus brillantes escamas? ¡Son preciosas y como tienes tantas! ¡Que te regale una de mis escamas! ¡Pero tú qué te has creído! Gritó enfadado el pez arcoíris. ¡Venga, fuera de aquí! El pececito azul se alejó muy asustado. Cuando se encontró con sus amigos, le dijo lo que le había contestado el pez arcoíris. A partir de aquel momento, nadie quiso volver a hacerle caso y ya ni le miraban. Cuando se acercaba a ellos, todos le daban la espalda. ¿De qué le servían ahora al pez arcoíris sus brillantes escamas? ¡Si nadie le miraba! Ahora, el pez es más solitario de todo el océano. Un día, arcoíris le preguntó a la estrella de mar. ¡Con lo guapo que soy! ¿Por qué nadie le gustó? ¡No lo sé! le contestó la estrella de mar. Pregúntale al pulpoctopus, que vive en la cueva que hay detrás del banco de coral. A lo mejor, él tiene la respuesta. El pez arcoíris encontró la cueva. Era tan oscura que casi no se veía. Pero de pronto, en medio de la oscuridad, se encontró dos ojos brillantes que le miraban. Te estaba esperando, le dijo Octopus con una voz muy profunda. Las olas me han contado tu historia. Escucha mi consejo. Regala a cada pez una de tus brillantes escamas. Entonces, aunque ya no seas el pez más hermoso del océano, volverás a estar muy contento. Pero, cuando el pez arcoíris quiso contestarle, Octopus ya había desaparecido. Que regale mis escamas, mis preciosas escamas brillantes, pensó el pez arcoíris horrorizado. De ninguna manera. ¡No! ¿Cómo podría ser feliz sin ellas? De pronto, sintió que alguien le rozaba suavemente con una aleta. Era otra vez el pececito azul. Pez arcoíris, por favor, no seas malo. Dame una de tus escamas brillantes, aunque sea una muy, muy pequeñita. El pez arcoíris dudó por un momento. Si le doy una escama brillante muy pequeñita, seguro que no la echaré de menos. Al cabo de un rato, el pez arcoíris se vio rodeado de muchos peces que querían que le regalase una escama brillante. Y, ¿quién lo iba a decir? Arcoíris repartió sus escamas entre todos los peces. Cada vez estaba más contento. Cuanto más brillaba el agua a su alrededor, más feliz se sentía entre los demás peces. Al final, solo se quedó con una escama brillante para él. Había regalado todas las demás y era feliz. Tan feliz como jamás lo había sido. Ven, pez arcoíris, ven a jugar con nosotros, le dijeron todos los peces. Ahora mismo voy, le contestó el pez arcoíris. Y se fue contentísimo a jugar con sus nuevos amigos. Venga, Nex, vamos a despedirnos de nuestros amigos. Adiós, chicos. Esperamos que el cuento del pez arcoíris os haya gustado un montón. Un besito enorme para todos. ¡Pling! 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 Gracias por ver el video.